Las técnicas grupales ¿Qué son las técnicas grupales? Son un conjunto de medios, instrumentos y procedimientos que aplicados al trabajo en grupo sirven para desarrollar su eficacia. ¿Cuál es la función de las técnicas grupales? Sirven como medios útiles en el proceso de comunicación, crecimiento y maduración de los componentes de un grupo. Es muy importante elegir la técnica más adecuada para cada caso. Las técnicas de inicio sirven tanto en el dominio interpersonal como en el dominio del trabajo, ya que hay una marcada búsqueda de orientación e información. La técnica en la etapa de desarrollo grupal sirve para que una vez que los miembros han tomado contacto y han adquirido un cierto nivel de confianza, el grupo se vaya consolidando poco a poco y se vayan preparando para conseguir metas y objetivos de forma eficiente. Las técnicas de maduración o cohesión grupal ayudan para la existencia de un grado de atracción entre los miembros del grupo y una conciencia de nosotros. Para el inicio de la formación de un grupo se pueden aplicar técnicas de autopresentación, collage autobiográfico, entrevista colectiva y el sociograma. Para el desarrollo del grupo también hay técnicas grupales, entre ellas están las de trabajo colaborativo, técnicas de comunicación y técnicas de liderazgo. Cuando el grupo ya se encuentre en la etapa de madurez, técnicas de resolución de conflictos o que favorezcan el desarrollo de la autoestima. Por último, hoy en día existen infinidad de recursos en línea para la aplicación de distintas técnicas. Muchas gracias por su atención. CREATED USING PALTOON